Voy a comenzar explicando por qué el vaso quebró en las manos del alfarero y después voy a comenzar el proceso desde la lección del barro hasta llegar a esto. El alfarero de Jeremías, ustedes tienen que entender que representa al propio Dios y todos saben que Dios no falla. Entonces, el barro estaba en las manos del alfarero y dice la palabra de Dios que el barro se desarmó o se quebró en las manos del alfarero. ¿Cómo puede ser esto? Si Dios no falla, ¿cómo puede ser que la persona estando en las manos de él, aún así, se quiebre? El alfarero, para que él pueda hacer un jarro, él necesita de un buen barro. ¿Y un buen barro tiene que ser moldeable? No puede tener ningún tipo de suciedad y tiene que estar completamente uniforme. No puede estar una parte más dura y otra más frágil. Si el barro tiene las características que yo acabé de mencionar, si es moldeable, no tiene suciedad. Si el barro tiene que ser moldeable, y esté completamente uniforme, es imposible que él se quiebre en las manos del alfarero. Si el jarro se quiebra en las manos del alfarero, la culpa es del barro y no del alfarero. O sea, si alguna cosa está saliendo mal en mi vida, y yo estoy en las manos del alfarero, la culpa no es de Dios, la culpa es mía. Yo tengo que ver qué es lo que está mal en mi vida. Porque el alfarero no se equivoca. El alfarero no se equivoca. En el sentido de que se quiebre en la mano de él, no. ¿Quién fue el primer alfarero? El primer alfarero fue Dios, que comenzó creando al hombre desde el barro. Y lo interesante es que nosotros usamos agua, pero él nos creó desde el polvo de la tierra, porque él no necesita usar agua, ya que él es el agua de la vida. Cuando el barro es bueno, entonces es fácil de trabajarlo. Cuando el barro es bueno, el alfarero no tiene dificultad para trabajar. Ahora, cuando existe alguna imperfección, el alfarero comienza a tener dificultades para trabajar. Tiene que quitar la suciedad para que él pueda trabajar. Entonces, comenzando, primero el alfarero tiene que escoger el barro. Y no siempre. El alfarero consigue encontrar un barro bonito, limpio, perfecto, para que él pueda trabajar. Pero él aún así utiliza ese barro. Porque aún que el barro esté sucio, el alfarero va a trabajar en aquel barro y lo volverá a un barro limpio. Ah, va trabajando. Va trabajando. Demora un poco más. Va a demorar un poco más, pero él va a trabajar para limpiar ese barro para que después, sí, entonces se pueda hacer el jarro. Cuando el barro llega a la alfarería, lo colocamos en una especie de tanque para poder mojarlo. La primera cosa que él recibe es agua. Porque casi todo el barro viene duro y el agua sirve para ablandar. Uno tiene que oír la palabra, dejar que entre, para ablandar el corazón y poder recibir el agua esta en nuestra vida. Y otro detalle es que cuando nosotros colocamos este barro en el tanque, el barro, cuando él recibe el agua, él disminuye. Aquel jarro de allí, después que esté listo, él está de ese tamaño. Pero cuando se seque, él se va a achicar. Cuando él vaya al horno, si el horno está en alta temperatura, él va a volver a disminuir. Es decir, el proceso de un jarro en la casa de Dios es solo disminuir. Grande es solo el Señor en nuestra vida. Nosotros recibimos lo que él tiene para darnos. Tenemos que disminuir delante del Señor. Y otra cosa, el barro. Él puede estar aquí, en este torno, en esta rueda del alfarero. Pero mire un detalle. El barro está aquí, en la casa del alfarero, en la iglesia. Él está en la rueda. Él está en mi mano, que soy el alfarero. Pero en este momento no está siendo transformado en un jarro. ¿Por qué? Porque para que él sea transformado en un jarro, él tiene que estar en movimiento. Si él comienza a movimentarse, ahí yo puedo trabajar en él. Un barro que no está en movimiento, no se vuelve un jarro. Está viendo, gente, ¿por qué nosotros tenemos que ejercitar la fe? ¿Por qué tenemos que estar de fe en fe? Nosotros no vivimos de emoción en emoción. Nosotros vivimos de fe en fe, en movimiento. Y otra cosa. El barro tiene que estar a disposición del alfarero. El barro no elige lo que él quiere hacer. Él no discute. No discute. Yo hice aquel jarrito de allí que por lo general es para colocar flores. Y en este otro también se pueden colocar flores. Todo depende del modelo. Pero si yo quiero hacer un vaso para tomar agua, o si yo quiero transformar esto en un velador, yo voy a elegir. El barro no elige lo que él quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Dios sabe lo que es mejor para mí. Y Dios sabe también lo que es mejor para tu vida. Tú solo tienes que procurar oír la palabra de Dios, ver lo que Dios te está orientando, tomar posesión de esta palabra y colocarla en práctica. Porque el alfarero decide lo que tú vas a hacer. No eres tú. ¿Y ahora, Rafael? Vamos, entonces. ¿Está bien? Pero ahí no está en el centro. Usted tiene que colocarlo en el centro. ¿Y ahora cómo hago? Moje un poquito la mano. Gracias. Gente, ¿a qué conclusión llegamos? que usted no puede entregar su vida en las manos de cualquiera. Usted no puede entregar su vida en las manos de su marido, del padre, de la madre, del hijo. Usted no puede entregar su vida, confiar su vida en las manos de nadie. No saldrá bien. No saldrá bien. A veces la persona deja la fe para cuidar del hijo. abandona la fe para cuidar del matrimonio, la familia. Pensando que hace lo correcto, entregando su vida en las manos de alguien, no saldrá bien. ¿Quién tiene que ser? ¿Quién tiene que ser? Tiene que ser el alfarero para que salga bien. ¿Cuántos de aquí ya visitaron una alfarería? Levanten la mano, por favor. Entonces, cuando una persona llega a una alfarería, allí en mi ciudad hay muchas, y cuando una persona llega a una alfarería, ella va a ver allí vasos quebrados, rotos, seguramente verá mucha suciedad en la alfarería, no es un lugar limpio, pero dentro de la alfarería está el alfarero. Y el alfarero, él tiene la capacidad de coger un jarro que está quebrado, que está roto, y él puede trabajar en este jarro y transformarlo en otro jarro. Lo que yo quiero decir con esto es que muchas de las veces yo veo que las personas dicen así, yo no voy a la iglesia porque allí hay mucha hipocresía, allí hay mucho pecado, allí hay mucha mentira, pero no existe otra salida. Adentro de la iglesia tú puedes hasta encontrar algunas cosas así, pero adentro de la iglesia está el alfarero. Es adentro de la iglesia que el alfarero de los alfareros va a transformar nuestras vidas. No sirve de nada estar afuera de la alfarería. ¿Quién ya vio aquí un alfarero hacer un jarro en medio de la calle? ¿Alguien ya lo vio? Nadie, ¿verdad? El alfarero no trabaja en medio de la calle. El alfarero trabaja en la alfarería. Es decir, tú quieres que Dios trabaje en tu vida. Tienes que estar aquí, tienes que estar en la iglesia, porque es aquí que el alfarero va a trabajar en tu vida. A este barro voy a tener que abrirlo. Y muchas de las veces cuando el alfarero abre el barro, adentro existe suciedad. Adentro hay una raíz, un pedacito de un palo, y eso interrumpe el trabajo del alfarero. El alfarero tiene que quitarlo. Así es nuestra vida. Mientras no salga aquella suciedad que puede ser un rencor, un odio, Dios no tiene cómo trabajar. Tiene que parar. Tiene que parar el trabajo. Y el alfarero hace exactamente eso. Si hay una piedrita, él quita la piedrita y para el barro. Dejó de hacer el jarro. Así es nuestra vida. Cuando existe alguna piedra, algún desperfecto, el alfarero para de trabajar. Pero cuando lo quita, el alfarero comienza el proceso de nuevo. No se puede quitar con ella rodando. No. Tiene que quitarla. Tiene que parar y quitarla. No se puede quitar la piedrita con el barro rodando. No se puede. Tiene que parar. Ahí vemos por qué la vida de la persona muchas veces está parada por causa de una piedrita, una suciedad, un rencor que la persona viene guardando dentro de ella y Dios no está consiguiendo trabajar por causa de esa suciedad, de aquella impureza que muchas veces nadie ve. ¿Verdad? Muchas veces miramos a un jarro y pensamos que es feo. Pero tú no sabes lo que sucedió en la mente del alfarero. ¿Qué es lo que colocarás en ese jarro? ¿Qué es lo que se va a colocar en el jarro? Aquel alfarero hizo un jarro feo porque él no quería que el jarro fuese destacado. Lo importante son las flores que serían colocadas en ese jarro. Así es nuestra vida. Conclusión Nadie debe ser infeliz porque es bajito porque es alto porque tiene un ojo mayor. No es mi caso, ¿eh? Porque tiene un ojo mayor la mano mayor. Imagina el obispo Macedo porque tiene la mano defectuosa si él fuese a discutir con Dios de por qué nació con la mano de esa manera. En vez de discutir con Dios él dejó a Dios llenar el vaso. ¿Qué sucede, José, si rompo aquel jarro? Yo lo hago de nuevo. ¿Haces el mismo? Lo hago. Puedo romperlo. ¿Puedo romperlo? Lo voy a romper. ¿Lo agarras? ¿Hay solución para este jarro? Hay arreglo. ¿Usted quiere que haga otro jarro diferente o el mismo jarro? El mismo jarro. El mismo jarro. Entonces haré el mismo jarro. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. El jarro aún no está listo. Yo lo vuelvo a colocar aquí para darle un acabado para que quede uniforme y después él va al proceso de secado. Él necesita secar. Es en el secado que él disminuye. Como yo les dije y de esta manera colocamos el jarro en el sol. Y ustedes sabían que algunos jarros no aguantan ni siquiera el calor del sol. Se quiebran. Otros consiguen soportar el calor del sol. Pero cuando llegan al horno a donde es realmente la prueba final algunos no aguantan y se quiebran. Así es nuestra vida. Un jarro que no va al fuego no sirve para nada. no sirve. No sirve no sirve